Tras el anuncio de este miércoles, el cual fue acordado con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el final del grupo asesor científico honorario, tras 14 meses de trabajo, el hecho tuvo múltiples repercusiones. El científico Rafael Rady declaró a la prensa, se cumplieron 14 meses del grupo y que la actividad se estaba cerrando en ese momento. Les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar, agregó en esa despedida en la Torre Ejecutiva. Más tarde, el vocero de presidencia, París Oponza de León, dijo al diario El País que Lacalle Pou y los científicos trabajarán en las próximas semanas para definir la realización de un acto de reconocimiento público. El presidente había dicho la semana pasada que quedará una suerte de teléfono rojo entre el gobierno y los coordinadores para despejar dudas puntuales que puedan surgir sobre la emergencia sanitaria.